En 1980 y por pura casualidad de la vida, tres adolescentes descubrieron que eran idénticos el uno con el otro, aunque se conocieron por primera vez cuando tenían 19 años. Se dieron cuenta de que a los tres les gustaban los cigarrillos marbolo, la lucha libre, el mismo tipo de mujer, entre otras cosas en común. Su caso se hizo bien famoso, hasta los entrevistaron en shows de televisión, pero detrás de su historia se ocultaba una oscura verdad. A los 19 años Robert fue en su primer día de clases a la universidad, cuando se dio cuenta de que lo confundían con otro estudiante llamado Eddie. Decidió entonces contactarlo para saber qué estaba pasando y descubrió el secreto. Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos, diría. La última pieza de rompecabezas apareció cuando David vio la fotografía de los dos estudiantes en un periódico local y descubrió que él también era idéntico a ellos. Cuando los jóvenes se vieron en persona por primera vez estaban profundamente emocionados. Todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez andábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa. Nos sentíamos como niños porque no habíamos tenido una infancia juntos, fue muy divertido. Robert, David y Eddie nacieron en los suburbios de Nueva York en julio de 1961. Fueron separados al nacer y entregados en adopción a tres familias distintas. Los trillizos se convirtieron en un fenómeno mediático. Luego de aparecer en varios programas de televisión y en una película en la cantó a Madonna, llegaron incluso a abrir un restaurante juntos. Todo parecía bien. Esto hasta que salió a la luz pública que la separación de los trillizos no fue casual. Muy por el contrario, los niños fueron parte de un oscuro experimento social tramado secretamente. La ahora extinta, agencia de adopciones Luis Weiss, asignó una familia extinta a cada recién nacido para que formaran parte de un estudio social. La investigación era un proyecto del psicoanalista de origen austriaco Peter Nauwer, quien en esos años estaba a cargo. Su plan era investigar de qué manera influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos. Para eso el científico y su equipo llevaron a cabo un periódico de seguimiento a los niños a través de los años y nunca revelaron a las familias el verdadero objetivo de la investigación. Cuando finalmente los trillizos se enteraron del secreto del plan del psicoanalista, lo criticaron duramente, catalogándolo en el estudio como cruel y comparándolo con los experimentos sociales llevados a cabo por los nazis. Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño, y un día le dije a mi madre que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas. No sé por qué decidieron hacer esto. No puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separados por motivos científicos, dice uno de los trillizos. Antes de morir en 2008, el científico dejó la información del estudio guardada en los archivos de la Universidad de Yale, en el acceso restringido hasta el año 2065, dejando así en secreto los resultados de su investigación. Tiempo después, y aunque no se desconocen las razones, uno de los trillizos, Eddie, se suicidó en la década de los noventas. Sus hermanos creen que este tipo de investigaciones con humanos no debería volver a realizarse, porque traspasan los límites éticos de los estudios científicos y los derechos básicos de las personas. Toda esta historia se contó en un documental que ganó reconocimiento en el Festival de Sundance. Sin duda alguna, la historia de los trillizos es increíble y a la vez muy oscura. Pero ahora es tu turno. ¿Qué piensas de esta extraordinaria historia? Déjame tu comentario. Y si este video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Amén.